¿Qué es la Cuaresma? Dejando de tantas oscuridades que podemos tener y nos vaya iluminando el corazón en toda su bondad. Del Evangelio de San Mateo capítulo quinto, versículos cuarenta y tres a cuarenta y ocho. En el sermón de la montaña dijo Jesús a sus discípulos. Dios, sepan que está mandado, amarás a tu prójimo sin tener que amar a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Dios, oren por los que los persiguen. Así llegarán a ser hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y da la lluvia a justos e injustos. Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen esto también los recaudadores? Si saludan sólo a sus hermanos, ¿qué están haciendo de extraordinario? Eso lo hacen también los no creyentes. Ustedes, ustedes, por el contrario, sean perfectos, como es perfecto su Padre celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hizo mucha fama en nuestro país hace muchísimos años, por allá por la década del ochenta, el asesinato de un candidato presidencial. Y lo asesinó prácticamente casi un bebé, un muchacho de dieciséis pico de años. Un adolescente. Y les quiero contar qué pasó. Toda la gente entonces pedía la condena para ese muchacho. Ese es un asesino, es un delincuente, no merece vivir. ¿Y sabe qué dijeron los papás de aquel candidato presidencial? Creyentes estupendos, cristianos, pero que sabían bien de buscar la perfección. Hicieron, hicieron esta petición al gobierno del momento. Por favor, les pedimos el favor, si nos dejan, traernos a este muchacho a nuestra casa para que le emplace a nuestro hijo. Él es así porque no ha tenido ni hogar ni formación. Nosotros queremos darle hogar y formación para que llegue tal vez a ser un buen hombre, un gran hombre, tal vez como nuestro hijo. Tú y yo seríamos capaces de hacer lo mismo. Yo te reto a que lo pienses. ¿Serías capaz de hacer lo mismo con el que asesine a tu hijo, a tu padre, a tu madre? Pues estos hombres, en nombre de Jesús, fueron capaces de hacerlo. Y dijeron algo muy lindo, aplicando al Evangelio de hoy. Es que Dios da su sol a malos y buenos, y su lluvia a creyentes y no creyentes. Entonces, nosotros queremos dar el amor de Dios, así como lo dimos a nuestro hijo, tan bueno, queremos también darle el amor de Dios a este otro muchacho, aunque esté desviado. Por eso, entonces, el llamado es a la perfección. Así como la naturaleza también produce seres perfectos, diversos sí, pero de una perfección y una estructura hermosa, pues nosotros también. Sepamos dar lo mejor de nuestra vida y hagamos más bella la existencia. Así, estaremos aprendiendo del Evangelio de hoy, ser perfectos como nuestro Padre, que nos ama a todos sin distinción y nos perdona a todos sin horario ni calendario. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!